Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vamos a escuchar esto. No, no, ha dicho a la televisión francesa que no tome mi decisión, soy tranquilo, termino mi temporada, soy bien con mi cabeza, juego un buen fútbol y vamos a ver lo que va a pasar. ¿Habéis escuchado los elogios de Kylian Mbappé hacia Lionel Messi? Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parecina de las más importantes y las más cercanas al PSG asegura que Messi habría aconsejado a Kylian Mbappé de fichar por el Barcelona y no por el Real Madrid. La misma fuente afirma que Messi le dijo a Kylian Mbappé textualmente En el Barça con el nuevo proyecto de Xavi vas a ser el mejor del mundo. Y la misma fuente va a más. Informa de que este es el principal motivo de que Kylian Mbappé aún no ha aceptado la oferta de Florentino Pérez. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.